Estamos en el sector rancho de Boulevard, la finalidad de este torneo es incentivar el deporte para los chamos para que no se pierdan en malos pasos y bueno, para que los chamos tengan su mente metida siempre en el deporte y no piensen en nada malo. ¿Cómo es el desarrollo de este evento con la medida de bioseguridad en plena pandemia? Bueno, nosotros por lo menos aquí, los jugadores cada vez que entran, se les echamos alcohol antibacterial, cuando salen ellos se ponen su papadocas. ¿Cuál es la receptividad de la comunidad? Muy buena, porque esta cancha estaba, o sea, no había un buen ambiente en los alrededores de la cancha, muchos niños estaban metidos con el torneo, los padres, los representantes del apoyo, los vecinos, mucha gente afuera se ha beneficiado con el torneo porque vienen asociados, en verdad que están haciendo algo bueno, que es el deporte. Dani, un llamado a la juventud nacionalana para que incremente y se incentiven a hacer deporte en todas las comunidades. Bueno, que no vean para otro lado el deporte, eso es algo fundamental en la vida de alguien, el que está metido en el deporte yo creo que no va a voltear para atrás para ver algo malo, no va a voltear a ver una pistola, una cuestión de droga, sino que siempre va a estar pidiendo el deporte, que eso es muy importante, que uno está chamito hasta que uno trece. Formo parte de la mesa técnica en el torneo aquí en Rancho Grande de Bolívar, el torneo está en confín, o sea, reuniéndose a los muchachos para que vean, o sea, deporte, que no te vean por ahí, si hace nada. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a la juventud venezolana para que se unan en cada espacio para que hagan deporte? Bueno, yo como joven le digo que, o sea, que le pongo pasión al deporte, siempre y cuando, o sea, por ejemplo, que construyen el deporte, cualquier tipo de deporte, tú, el gol, que malo no es, y, o sea, es también un factor de diversión y de distracción para que tú tengas y no te, o sea, buscando cosas malas. Desde la parroquia La Pastora, específicamente en Rancho Grande Boulevard, Manicomio, el centro deportivo Pacífico ha desarrollado el torneo Sub-21 en honor al día de la semana. 16 equipos cumplieron con todas las medidas de bioseguridad en el control de la pandemia del COVID-19, demostrando que el deporte es parte fundamental para el vivir bien de todas las comunidades. Reporto para ustedes en este momento para KTv y voz a negar.